Es muy complicado, pero les pido su paciencia, les pido que aguanten, les pido que insistan, les pido que doblemos esfuerzos. Si los primeros 10 mil que firmaron, los primeros 10 mil que firmaron, los primeros guerreros que firmaron, que se la rifaron, que fueron pacientes, si cada uno de esos 10 mil, cada uno de ellos, de aquí al 6 de enero, logra instar, conseguir, convencer a 100 personas para que firmen. Solamente con ellos tenemos el millón. Solamente con ellos. Así es que este mensaje va para los 10 mil guerreros que fueron los primeros que firmaron y a mis auxiliares que me acompañan. Hay que dolar esfuerzos. Muchos dicen que no lo vamos a lograr. Vamos a ver, yo no digo que sea fácil. Siempre lo supimos, desde el principio, que iba a ser muy, muy, muy difícil. Pero hay que empezar el movimiento. Uno no puede empezar cuando las condiciones estén perfectas porque nunca, nunca vas a empezar. Hay que empezar la misión y lo demás cae por añadidura. Así es que vamos hasta que tope. Vamos a lograrlo. Si se puede. Claro que si se puede. Verás que sí. Verás que sí. El 6 de enero veremos el milagro. Y después estaremos en la boleta. Y después viene lo bueno a presentar las propuestas. El equipo. Pura cinta negra. Noveno dan en todas las áreas. Para que juntos saquemos a los mismos de siempre de aquí. Y entonces este lugar va a ser un museo para que todo el mundo venga a conocer el palacio, que no es el palacio de la austeridad. Es un palacio, es un tesoro, es un patrimonio de todo el país. Y vamos a convertirlo en museo. Verás que sí. Verás que sí. Ánimo. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Fuera lo mismo de siempre! ¡Fuera!